La carrera de especialización en neurociencias cognitivas del lenguaje y la lectura tiene como objetivos actualizar y profundizar en aspectos del procesamiento del lenguaje. La idea, digamos, en tres aspectos básicos, lo que tiene que ver con la adquisición del lenguaje, lo que está vinculado con los procesos de producción y comprensión en el adulto y además con todas las dificultades que puede tener el procesamiento del lenguaje originadas ya sea por una lesión cerebral o por alguna dificultad en el desarrollo madurativo. Lo que también nos interesa es proveer información también robusta respecto de los procesos de lectura y escritura a lo largo de la vida y haciendo hincapié en la cuestión del aprendizaje, la lectura y la escritura con, como decía, con información científica que tiene que ver con la perspectiva que nosotros proponemos. También vamos a discutir desde esta perspectiva las dificultades para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Nuestra idea es, básicamente, poder brindar información que permita distintos perfiles de egresados. Por un lado, aquellos que quieran vincularse más profundamente con la investigación y, por otro, para aquellos que tengan prácticas clínicas o prácticas pedagógicas, es decir, aquellos que estén relacionados ya sea con la salud o con la educación y que crean que este conocimiento es necesario para su práctica profesional. Creo que un dato interesante es que la carrera se va a cursar de manera intensiva en forma quincenal, los días viernes y sábados.